Ahorita nos tocó ir a Maite y a Mía a promocionar a Puebla. Las chicas se están promocionando en otras partes, nos tenemos que dividir. Y logramos venir aquí, estamos muy contentas de poder apoyar a nuestra gente, a Lucero, a María del Sol, preciosa. Sí se nos hizo y estamos juntos. Oye, la arena Ciudad de México ya está a 3, 2, 1. Ah, pues sí, mañana nos toca hacer promoción de eso, mañana y el miércoles. Estamos bien lajetreadas, es abrumadora la agenda. Oye, ¿cómo ves la respuesta del público con este reencuentro generacional? Estos recuerdos, la juventud que se sabe todas sus canciones. Oye, qué padre que a estas edades, 23 míos, 24 Maite, 25 Isabelita, pues poderla seguir armando y que se siga entiendo la cosecha del trabajo de hace, cumplimos este año creo que 38 años las dos. No sé si Pandora ya lo cumplió. A nosotros nos toca, perdón, nos toca en octubre. Y estamos muy agradecidas, estamos cansadas, agradecidas, norteadas y felices en el escenario porque nunca nos imaginamos que esta combinación fuera a ser tan afortunada. Oye, los chanitos se sugieran las coreografías de hace 30 años. Exacto, fue tendencia este chico que se subía al escenario y que se sabía toda la coreografía. Oye, pues así nos toca que de pronto este muchacho se sabía mejor la coreografía porque nosotros como que ya la gastamos. Y ahorita yo ya hasta me fijé en el muchacho que sí sube un poco más la mano. Mimi y yo ya la ponemos aquí y luce mucho más arriba. Entonces, pues sí, la verdad es que nos enseñan, ¿no? Tienen las coreografías más frescas que nosotros y no dejamos de sorprendernos. Oye, se llevan súper bien porque por ahí vimos un video donde le haces una broma a Maite, ahí le agarras la pompi. Oye, es que Maite es, bueno, era muy seria y como que no me gusta que me toquen y como muy especial, cada quien somos especiales. Y aquí tocó que ya la confianza, yo dije, agarrar la desprevenida. Hablan del súper pellizco. Oye, sí, ¿cómo lo dices? Le encanta. Con esto se cierran. No se extraña, porque ya está pronto, se me vino a veces. No digo igual que no. Es que ya me quitaron, o sea, el factor sorpresa era importante. Sabes que es una cosa increíble, pero es que ya, perdóname, es la forma en que da el cariño. Sí, ¿sabes? Sí, ya el saludo del agua, sí. Ah, sí, sí, sí. O sea, sí. Eso es entre mi mamá y mi hermana. Y yo las tuve a veces, ay, 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 y ahorita lo extraño. Y si no me agarra el arisco. Oye, pero te dice que no eres bien seria y no creemos que sea más seria, ¿verdad? Que eres muy seria. Era muy seria. Tantito. Soy más, soy menos entrona que ellos. Pero con ello me divierto mucho. Sí, eso es parte de lo padre, que no nos esperábamos. Y que de pronto yo puedo hacer eso y que me lo recibe bien, ¿no? Porque sí pudo haber dicho, oye, es una falta de respeto o qué sé. Con esto se cae a cualquier rivalidad que se manejó en algún momento que ustedes como agrupaciones. No, yo sí, yo sí les tenía su celo. Yo soy muy celosa y les tenía mucho respeto. Pero además, ¿sabes qué? Lo peor es que hay súper fan de ellas. Entonces, no, no me gusta lo que ellas hacen, bueno, no. Y sí me preocupaba. Nunca pensé que iba a cantar con ellos. Yo tampoco. Eso sí. No, no. Y cantar y pasárnosla así de bien. Esto es un regalo. Está muy bonito. Tú pusiste peros para reunirse, de hecho, ¿no? Tú fuiste la... Sangrona. Era puro miedo. Mira, yo en el momento no sé descifrar lo que está dentro de mí. Y nomás te digo, no quiero. Pero ya luego que empiezo a descifrar, ya luego que empiezo a... Ya digo, mi mano, mi cariño, yo creo. Este, si me entra, me entró mucho miedo. Pero todo está bien. Pero ya lo superó. Ya lo superó. ¿Quién viene? Es Manolochas. Ah, está Manolochas. Ahí está Manolochas, córranlo. Oye, Issa. ¿Por qué? Sí. Muchísimas.